Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Movimiento Ciudadano Guanajuato decidió cancelar campaña en León ante el crimen del prejuicio que sufrió Alan Alcantar, candidato a diputada en el Distrito 3. A 36 horas de cierre de campaña se decidió que León y Moroleón y todos sus candidatos dejaran de hacer eventos públicos y sus cierres de campaña serán virtuales. Esto sucede luego de que una publicidad del candidato a diputado fuera atacada con pintura en León. Este hecho pasó un día antes del inicio del mes del orgullo, por lo que ligan la agresión a un crimen de odio por la preferencia sexual de Alan Alcantar. En el caso de León, los eventos de cierre de campaña de Juan Pablo Delgado serán únicamente de forma virtual. El próximo fin de semana dará inicio el primer Festival Internacional de Cine Octopan, donde se proyectarán cortometrajes y películas nacionales e internacionales de manera gratuita y para todo el público. Félix Maldonado, organizador del FICO, destacó que dará inicio el próximo 3 de junio y culminará el 4 de julio, con la inauguración prevista en el Museo Octavio Ocampo en Celaya a las 6 de la tarde. Y después, durante los fines de semana, se programará el cartel en las comunidades. Este festival llegará a 50 países, al ser una alternativa cultural de impacto social, para que cambie la perspectiva del municipio con el apoyo de la Comisión de Filmaciones del Estado de Guanajuato, la UNIFEST y la Unión Latinoamericana de Festivales Internacionales de Cine. Además, se prepara un festival de bailables, dado que la comunidad de San Miguel Octopan es la más antigua de Celaya, con 481 años. De ahí la influencia en sus danzas de plumas o aztecas tradicionales, franceses y apaches y coliches. Entre las películas y cortos se incluyen países como Irán, Estados Unidos, Argentina, Colombia, Francia, Colombia y Cuba. Y de México, habrá representantes de los estados de Querétaro, Aguascalientes, Sonora, Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Chihuahua y el propio Guanajuato. El acceso del público se contempla de 50 a 100, de acuerdo al espacio que se disponga para la proyección en el museo. Los 12 colectivos de familias de desaparecidos en Guanajuato, condenaron y exigieron a la Fiscalía General de Justicia una investigación pronta, eficiente y expedita por el asesinato, de Javier Barajas Piña, integrante de la Comisión Estatal de Búsqueda y hermano de Lupita Barajas, desaparecida en 2020. A la exigencia de justicia también se sumaron la ONU, así como la secretaria de Gobierno, Olga Sánchez Cordero, y el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, que condenaron el homicidio de Barajas. En el pronunciamiento compartido por redes sociales y por la plataforma Por la Paz, Los colectivos de familias de desaparecidos en el estado de Guanajuato señalan que se encuentran con el corazón destrozado por el cobarde asesinato de su compañero y amigo Francisco Javier, que formaba parte de la Comisión de Búsqueda de Personas en Guanajuato. Ante este grave crimen, los colectivos pidieron solidarizarse con la familia y amigos, a la vez condenar el asesinato y exigir a la Fiscalía General de Justicia una investigación, pero también solicitaron al gobernador Diego Sino y Rodríguez Vallejo que cumpla con su deber de garantizar seguridad a las familias de búsqueda, así como tener medidas de reparación. Checa la información completa en zonafranca.mx, lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez tiene para ti mucho más información. ¡Gracias!